Buenas noches. Buenas noches a todos. Damos inicio a este webinar en donde el foco es pensar en los jóvenes. ¿Pueden los jóvenes cambiar a México? ¿Qué pregunta? Un reto. Un reto exigente, actual, vigente. Como es la USEN, exigente, actual y vigente. Me alegra presidir, moderar este evento. Estará lleno de sorpresas, como lo son los jóvenes. El joven se acercó a Jesús y le dijo, aquí tenemos unos peces y unos panes. Y a través de esos peces y panes, Jesús hizo la multiplicación. Eso es USEN para mí. Un espacio donde se multiplican las experiencias, el trabajo por el bien común. Pero hoy es USEN, joven. Doble sorpresa. Y con esta pregunta verdaderamente nos sacude. ¿Pueden los jóvenes cambiar a México? Sin duda, creemos que sí. Y por eso vamos rumbo al encuentro USEN, joven, 2024. Más en los hechos que en las palabras. No, hombre. Nada tiene desperdicio en este panorama. Y en ese enfoque, en ese marco, quiero dar la bienvenida a Lourdes, nuestra presidenta, para que ella nos dé la bienvenida a todos. Qué buena pregunta. ¿Pueden los jóvenes cambiar a México? Será lo que abordaremos en este webinar. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, Pepe. Y por cierto, felicidades. Feliz día. Aprovecho a felicitarte. Gracias. Me da mucho gusto verlos a todos en esta reunión tan alegre, tan dinámica, en donde los seniors tenemos la oportunidad de compartir con los jóvenes, que nos contagien un poco de su energía, de lo que están planeando, de esa gran fiesta que vamos a vivir ahora en Puebla, en el encuentro de jóvenes, en donde los seniors también tenemos un espacito para pasarla muy bien. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Les agradecemos que quieran compartir con nosotros. Y bueno, no les quito más el tiempo. Bienvenidos todos en este webinar mensual que tenemos de la Confederación. Gracias, Pepe, por estarnos llevando la voz cantante en este webinar. Y bueno, les dejo en su casa. Muchas gracias, Lourdes. Pues, lo dices bien. Usen es nuestra casa. Un espacio de encuentro de aspiraciones, pero también un espacio de encuentro de decisiones, en donde la centralidad de la persona es la clave. Me honro en presentar, en comentar, quiénes serán nuestros panelistas el día de hoy. De verdad, me alegra poder coincidir en este espacio. Primero con Eugenio Cárdenas. Yo podría decir mi mentor para este tema empresarial. Él es expresidente de la Confederación USEM, y puedo afirmarlo, un gran amigo, un gran amigo de empresarios, de jóvenes. Gracias, Eugenio, por darte tu tiempo para esta tarde con los muchachos. También me honro en presentar a Renata Orea. Ella es directora general de bachillerato en la Universidad Cuauhtémoc. ¡Felicidades, Renata! Trabajar con los jóvenes es sembrar para el futuro. Trabajar con los jóvenes es invertir en el futuro. Y qué grato es que nos acompañes en este panel. Y también a Mausia Larcón. Ella es consultora en Relaciones Públicas e Imagen, y ha invertido su tiempo para este evento. ¿Pueden los jóvenes cambiar a México? Muy bien, en este marco, rumbo a ese encuentro, es que cada uno de estos panelistas van a contribuir con sus aportaciones. Vamos a dialogar de varios temas que nos ayuden a comprender esta pregunta y a resolverla en libertad e informados. El primer planteamiento que haríamos sería ¿Cómo podemos forjar protagonistas? ¿Cómo podemos involucrarlos con el bien común? ¿Cómo podemos provocar que libre y entusiastamente cada uno se vuelva protagonista por el bien común? Esta pregunta debe quedar cimbrada en el corazón. Y bueno, vamos a escuchar qué opina, qué comenta Eugenio al respecto, luego qué comenta Renata, y finalmente, qué comenta Mausia. Tenemos hasta tres minutos cada uno para dialogar. No se limiten por el tiempo. Yo tendré que limitárselos. Ustedes no. Ustedes lancen, si platiquen, ni hablen, ni aporten. Venga Eugenio, tengo ganas de escucharte hace tiempo y coméntanos, ¿qué opinas? ¿Cómo podemos forjar protagonistas? ¿Cómo podemos involucrarnos en el bien común? Mi querido Pepe, primeramente, pues, me gusta lo darte otra vez, ahora a través de las pantallas. Como tú dices, más que amigo, hermano, de todos estos momentos que hemos vivido. Un fuerte saludo a nuestra Presidenta Nacional, Lourdes Bómori. Gracias, Lourdes. Primero, por aceptar el reto, y segundo, por ser tan entusiasta con todos estos programas. Pues, este, no tengo el gusto de coincidir con Renata y con Máuxi. Muchas gracias. A las dos, qué pena que me estén dando primero la palabra, porque se supone que primero las damas, pero como dicen en el pueblo tonto, pero no es obediente, voy a ser este... Pues mira, Pepe, la verdad es que yo creo que, primeramente, la ilusión que me da la vida es que algún día fui joven, y en esa perspectiva, que como bien dice el refrán, más vale el diablo por viejo que por diablo, yo también en mi juventud tenía, pues, muchas inquietudes, y con el tiempo se fueron, pues, convenciéndose de algunas cosas en Eugenio, y voy a hablar desde la perspectiva de Eugenio. La primera es, pues, forjar mi propio camino. Yo tuve la oportunidad de nacer en familia empresaria, y yo quería, desde una perspectiva, pues, también desmostrar mis talentos, y sobre todo, empezar a tener mis propios triunfos. Y creo que, en esa perspectiva, la pregunta está de cómo forjar protagonistas convocados al bien común. Pues yo diría que nuestra primer parte, a nosotros, que nos ha dado la oportunidad ya de tener algunos años navegando, es dando esos espacios a que los jóvenes salgan adelante. ¿Y cómo salgan adelante sus jóvenes? Pues apoyándolos. Yo insisto mucho que no existe un Eugenio sin sus papás, sin sus tíos, sin sus abuelos, sin las personas que estuvieron al lado para irlo encaminando a lo que el día de hoy, pues, me va presentando la vida. Y en esa perspectiva, creo que la familia es la base donde se forjan todas las habilidades del mañana. Y es por eso que, en la perspectiva personal, pues yo tengo una herencia natural que la vida me dio a través de nacer con abuelos provenientes de pueblo, campesinos, con padres que salieron de sus pueblos, de la ciudad a trabajar, y con un Eugenio que se encontró con una realidad de que acepté trabajar en la empresa familiar. Resumiría que la perspectiva más importante es que nosotros creamos en los jóvenes. Y en ese primer estilo, o en esa primer pauta que ahorita nos ha dado esta pregunta, yo lo que sería la pregunta es ¿qué tanto estamos apoyando a los jóvenes que están a nuestro lado? Y si en esa respuesta el apoyo está en la libertad de desarrollar ideas junto con ellos o apoyar esas ideas. Esa sería mi perspectiva. Gracias, Eugenio. confiar y creer en ellos y en consecuencia apoyarlos. Extraordinario. Renata, comenté al inicio que me alegra mucho que convives con los jóvenes. Coméntanos sobre esa misma pregunta. ¿Cómo lograr involucrarlos? Adelante, Renata, con el gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y el espacio. Pues sí, justamente creo que yo tengo una labor muy bonita que es trascender en los jóvenes. De hecho, en la prepa tenemos nuestro lema es aprender para trascender y siempre a los papás y a todos les decimos que nosotros lo que buscamos es una formación integral porque al final pues en cualquier escuela vas a encontrar matemáticas, español, inglés, etcétera, pero hay que ir más allá. Entonces, creo que para sermos protagonistas de la búsqueda del bien común es adentrarnos a estas realidades diferentes. Creo que, como decía Eugenio, va muy de la mano con lo que te enseñan desde chiquito de cómo tus papás te encaminan a hacer buenas acciones, a los valores que te dan, los principios, etcétera, pero el conocer qué hay más allá de tu contexto y de tu metro cuadrado como dicen en la USEM es muy importante y hacernos responsables de todo lo que hay a nuestro alrededor porque creo que es muy fácil ir como caballos así a ciegas de todo lo que pasa a nuestro alrededor pero creo que para ser realmente protagonistas hay que quitarnos esa venda de los ojos y decir no, no todo está tan perfecto como lo veo en mi metro cuadrado entonces esa creo que es la parte principal para para hacer el cambio empezar a hacernos responsables de que hay algo más afuera y que necesitamos trascender en ello y pues eso es lo que busco mucho en los jóvenes en la prepa que se den cuenta del impacto tan grande que tienen yo siempre les digo si nos sumáramos todos a hacer cosas haríamos cambios muy grandes entonces esa es como nuestra labor más importante en la prepa gracias renata nos sitúas tú dices partir de la realidad y en esa realidad ver las necesidades y desde ahí actuar gracias renata este nos dejas una reflexión que hay que profundizar mausi sé que vas a exponer por lo tanto traes tus ilusiones traes un bagaje para aportar que nos dices a esta pregunta cómo involucramos a los jóvenes cómo lo sumamos a este esfuerzo de bien común antes que nada pepe les quiero agradecer la invitación me encanta aquí compartir micrófono tanto con eugenio como con renata y renata me quitaste muchas palabras de la boca de hecho este traigo aquí mi acordeón que no lo pueden ver pero muchas de las cosas que iba diciendo las iba repitiendo en tu entonces creo que como jóvenes traemos varias ideas en común y eso más que decir de híjoles me quito la palabra es común decir claro o sea tenemos estas ideas en común como jóvenes como personas que estamos buscando aportar a la sociedad y no solo eso sino como dices más que nada es entender que los jóvenes tenemos valores que tenemos principios y que esos vienen de casa de la familia tal como lo comentaba eugenio y pues a partir de eso sí me gustaría mencionar que creo que actualmente a mí me toca mucho estudiar el mercado como comunicóloga mercadóloga me dedico a llevar la imagen de muchas empresas marcas políticos y me ha tocado ver que tristemente vivimos en sociedad que ahorita voy a indagar más en el tema ya que ya sé que es otra de las preguntas nada más lo voy a tomar así como nada más una untadita Pepe no te preocupes al rato lo toco más a fondo pero creo que tenemos una sociedad bastante egoísta en la que los jóvenes se nos está diciendo constantemente en medios y en redes sociales de vas primero tú y vas tú y ya que tú estés bien porque cómo vas a estar bien con los demás si no estás bien contigo mismo ¿no? que hasta cierto punto tiene sentido sin embargo yo creo que somos seres sociales y que no podemos ser tan egoístas que tenemos que abrirnos a nuevas ideas y ahorita más que nunca hay una brecha generacional en la que yo me atrevo a decir que los adultos de cierta edad tienen miedo a que los jóvenes les están comiendo el mercado más que nada también ahorita con la tecnología que llegó a arrasar hay mucho miedo en que los adultos creen que los jóvenes llegan a romper con todos estos estereotipos y que no saben hacer nada y a la vez los jóvenes creen que los adultos están obsoletos y que su expertiz no lo vale entonces esto creo que es un gran problema que hay que abordar y creo que sí hay que cerrar esta brecha y decir de todo es necesario es necesario la expertiz de la persona que aprendió todo leyendo la enciclopedia y el libro y sabiendo a base de prueba y error qué es lo que le ha funcionado así como de la persona que trae otras ideas que trae otros panoramas que a lo mejor ha tenido la oportunidad de viajar y conocer diferentes culturas es muy importante ahorita más que nunca como digo cerrar esta brecha y no tener miedo a convivir entre generaciones ya que de esta manera los jóvenes nunca van a sentir que pueden aportar y los adultos nunca van a creer que los jóvenes pueden aportar si seguimos teniendo estos miedos paradigmas y estereotipos Mausi has puesto un tema tremendo como ser bisagra que los de abajo los jóvenes escuchen a los de arriba y los de arriba reconozcan a los de abajo qué extraordinario tema porque porque si somos capaces de que la bisagra una estamos bien ese es el gran reto gracias Mausi pinta bien para este fin de semana voy a pedirle ahora a Renata nos ayude a abordar hasta por cinco minutos a los cuatro minutos con treinta segundos le haré una señal y nos comentes cómo ejercer tu vocación de reparar la casa común qué opina Renata pues siento que es una vocación que todos deberíamos de tener pero lamentablemente a muchos no les ha llegado pero a mí la vida me llevó a la prepa no estaba en mis planes yo soy psicóloga de profesión y en mis planes no estaba a trabajar en el bachiller pero hoy en día justamente me encamina eso a trascender desde 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 mi lugar con los jóvenes en esta formación integral que antes mencionaba creo que creo que lo que es importante ahorita para para tener un impacto en la casa común es la participación de todos de hecho la frase que nos decías al principio Pepe del encuentro de hay que la frase completa que nos robamos de los jesuitas es que hay que llevar el amor más en las obras que en las palabras este y creo muchísimo en esa frase o sea creo que no solamente nos podemos quedar con el decir que queremos hacer algo sino verdaderamente actuar y empezar a participar y creo que la USEN tiene este espacio lo que decía Mausi es muy bonito como poder crear este diálogo de distintas personalidades yo lo he dicho mucho o sea en la USEN puedes encontrar todo tipo de gente emprendedores empresarios del gobierno de la iglesia etcétera y el poder crear este diálogo en comunidad a mí se me hace súper valioso lo he dicho siempre que se me hace muy esperanzador encontrar gente que piensa igual que tú como dice Mausi o sea no ya no es como me robo la idea sino construyo juntos entonces creo que desde mi vocación lo que busco es crear puentes para sumar eso es lo que urge para mejorar el tejido social esos puentes y eso de tomarnos de la mano y trabajar en equipo porque así podemos aportar muchísimo más y podemos tener un impacto muchísimo más grande y pues eso ese es mi punto de vista gracias Renata nos has vinculado con parte del encuentro y subrayaste la frase el tema es que este mundo más que maestros requiere testigos obras más que enseñar se requiere dar el ejemplo y lo dices con una contundencia Renata que nos sacude porque ¿qué requiere este mundo? hoy estamos sobrados de información hoy los mecanismos para comunicarnos son abundantes y tú nos dices el tema no es comunicarnos únicamente es actuar más que maestros requerimos testigos bien celebro tu visión y que nos compartas en esta tarde que el tema es actuar pero además agregaste tenemos que hacer puentes puentes que unan a los que están trabajando con los que están visualizando ojalá que unan a los que tienen necesidades con los que tienen las circunstancias de aportar veamos ahora cómo identificar proyectos que nos inspiren proyectos que nos muevan a la acción y para eso pediré la palabra a Mausi cerraremos con Eugenio ahora Mausi hasta por cinco minutos ¿qué nos dices? ¿cómo identificar proyectos que inspiren? ¿qué hay atrás de la inspiración? te escuchamos Mausi pues bueno yo creo que ahorita Lourdes dijo algo en el chat que se me hace esencial que todos tenemos algo único que compartir con los demás Lourdes y estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que cada quien dentro de nuestra personalidad de nuestra forma de pensar de nuestros valores insisto recalco mucho en los valores dentro de nuestra visión del mundo tenemos algo que aportar y muchas veces lo que pasa con los jóvenes es que creemos que no tenemos o la experiencia o el conocimiento o la capacidad ¿no? que solo somos una persona y cómo vamos a poder implementar un proyecto si solo somos una persona y a pesar de eso creo que hoy más que nunca es muy fácil implementar este tipo de proyectos una vez que identifiques qué es lo que te apasiona por medio de las redes sociales creo que los jóvenes tienen ahora más que nunca una voz antes para poder implementar un proyecto pues había que marcarle a tus amigos a tus conocidos ir buscando gente ir reuniendo equipo a lo mejor alquilar un auditorio grande en el que poder dar a conocer tu punto de vista y hoy en día estamos a un clic de distancia de compartir lo que creemos de intentar poner un granito de arena y desde nuestra trinchera insisto porque muchas veces lo que les pasa a los jóvenes es que yo lo he escuchado mucho de soy estudiante todavía no me graduo no tengo ni un título yo qué puedo aportarle a la sociedad sin embargo dentro de nuestras pasiones con algo tan te voy a poner un ejemplo hace no mucho un chavo llegó conmigo y me dijo de que pues es que no sé hacer nada y yo ¿cómo que no sabes hacer nada? todos sabemos hacer algo ¿no? yo creo que todos tenemos ciertas cualidades ciertos dones que nos ha dado Dios y me dicen no pues es que le digo bueno ¿qué haces en tu tiempo libre? me dice juego fútbol le digo ahí está ya con eso a lo mejor puedes implementar un proyecto en el que reúnas a personas de escasos recursos y por medio del deporte implementes programas sociales o puedes simplemente irte a cierta fundación a jugar con los niños fútbol o puedes tú dar clases de fútbol y con ese dinero que tú ganes poderlo implementar en un proyecto y ese proyecto invertirlo en algo que quieres hacer en tu futuro yo creo que no hay persona que no tenga cualidad o capacidad simplemente es intentar pensar afuera de la caja o sea como dirían Estados Unidos just think outside the box y ver por dónde encontrarle porque no importa lo que sea que te guste por más tonto que creas que sea yo creo que lo puedes implementar y tener un impacto social por medio de esto caray Mausi empleaste expresiones que nos sacuden a la conciencia yo quisiera tener la capacidad de ver qué está pensando nuestra audiencia pero ser únicos e irrepetibles que fue con lo que empezaste me hace sentir me hace pensar que lo que Eugenio hizo en la USEM si no lo hubiera hecho Eugenio nadie lo habría hecho porque es único e irrepetible solo hay un Eugenio en este mundo en este tiempo pero así como dije Eugenio puedo decir Moisés Pérez puedo decir Noel Ozano somos únicos e irrepetibles nos hace sentir una realidad tenemos una misión y hay que cumplirla y luego agregaste un tema que pareciera algo superfluo pero es la esencia el tiempo libre qué haces con tu tiempo libre si tu tiempo libre lo dedicas a proyectos que inspiren wow tu libertad la expusiste la dignaste a emplearla en este asunto y si a esto le agregamos tu último concepto hacerlo fuera de la caja jóvenes allá en tu tierra fue fascinante la vivencia Eugenio cómo inspirar a todos los jóvenes en esa visión de futuro con la alegría que te caracteriza la alegría que te da tu rancho y nos transmites cada vez que nos hablas de tu vida cómo inspirar a los jóvenes este venga te escuchamos bueno pues yo creo que el joven ya está inspirado de naturaleza o sea los jóvenes nacen con algo que es muy padre que es el no se ponen límites no tienen la apertura de de ser cosas magnánimas yo creo que la gran oportunidad que tenemos es precisamente en avivar ese esas ganas de desarrollarse yo recuerdo que te voy a platicar algún día fui joven y por ahí estaba con Gerardo Sánchez en el aula en la misma aula me acuerdo Gerardo Sánchez todavía no tenía barba andaba sin barba y también con Moisés Pérez que no usaba lentes que andaba ahí fueron mis compañeros ellos dos hace ya pues vamos a cumplir 20 años si Dios quiere ahora en el 2025 de habernos encontrado estudiando y y una de las de las cosas que más me gustó a mí era escuchar a personas que nos venían a ofrecer su tiempo a ofrecer su tiempo y en ese ofrecimiento nos iban compartiendo las vivencias de la alegría que les daba ser responsables en la vocación que cada quien eligió y sobre todo aceptó vivir y en esa perspectiva tuve la oportunidad de conocer a personas que nos decían que valía la pena aceptar un propósito en tu vida y sobre todo vivirlo con intensidad sabiendo sabiendo que no había más que un hoy y en ese hoy desarrollar con tus talentos lo mejor que pudieses y fíjate sin querer pensar el día de hoy me encuentro con dos chiquillos ya vueltos grandes uno con barba y otro con lentes bueno los dos con lentes ya están mijitos este viviendo en el mismo proceso que estoy viviendo de servicio al prójimo a través de una institución como es la USEM yo si me queda muy claro que la gran responsabilidad está en que los que hemos tenido la oportunidad de ser padres y que estamos en ese proceso de a través de nuestro testimonio manifestar que vale la pena apostarle a la vida apostarle a la familia apostarle al trabajo y por qué no apostarle a nuestro querido país tenemos que seguir sirviendo y servir hasta que duela este y hacerlo con todas las ganas y sobre todo sin desanimarse y sobre todo mi querido Pepe sin esperar nada a cambio porque esa es una una perspectiva que el día de hoy el joven que me he encontrado a nivel nacional me ayuda yo cada vez que estoy con los jóvenes algo me pasa Pepe que como que me me inyectan más adrenalina me inyectan más ilusión me inyectan más este esperanza y sobre todo le están dando más sabor a mi vida entonces aquí donde veo gente como Agustín ya con algunas canas y este y claro está Lourdes nos ha venido también mostrando con ese testimonio de servicio donde nosotros y sobre todo más que se vea reflejado en esto que vamos a vivir el próximo fin de semana en Puebla que nuestra gran apuesta es vivir siendo jóvenes hoy apostando a los jóvenes del mañana y esos jóvenes del mañana son los que nos han dado la oportunidad de escucharnos y de estar a nuestro alrededor yo tuve la oportunidad ahora de estar con Osman allá en Tepic y pues yo veo un chavo con vida con ganas de hacer la diferencia y yo lo tenía sentado a mi lado ahí comiendo pizza por cierto no me dejó ni una rebanada pero el tema el tema está en que si nosotros los que hoy hemos decidido estar cerca de los jóvenes tenemos que tener toda la 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 sabiduría para que con nuestro testimonio tratarlos de ilusionar pero si ven a un joven en este caso un Pepe Telumbres echado para atrás hablando mal de su país hablando mal del matrimonio dando mal testimonio como persona y sobre todo sin echarle las ganas y la inspiración a los jóvenes pues que van a querer los jóvenes de ser empresarios o de estar en esta vivencia y entonces si tú me dices donde está la alegría la alegría no va a venir de afuera la alegría va a venir del testimonio que cada uno nosotros brindemos a lo que estamos haciendo en nuestro día a día y por eso me llena de ilusión el día de hoy tener compañeros de viaje como tú como Lourdes como Agustín como Gerardo como Moisés que ahorita lo estoy viendo porque pues son estos chavos rujos que tengo aquí enfrente de mi cámara y que somos los que estamos este apostándole a este proyecto que algún día hace 66 años otros jóvenes decidieron impulsar la UCE porque esto es lo que le da vivencia a lo que nosotros estamos se escriben muchas cosas de nuestros fundadores ojalá Dios nos dé la oportunidad que algún día se escriba de nosotros en los próximos jóvenes que estoy viendo aquí enfrente que estamos desarrollando a través de que nos regalan su fe su tiempo y sobre todo la creencia que los valores son rentables y una manera próspera de vivir genial Eugenio no cambias inspiras Pepe pero se podrá improvisar como dices si claro me gustaría escuchar a esos jóvenes que ya ahorita están chavos rucos en Moisés y Gerardo pues la vida me dio la oportunidad de conocerlos hace 20 años pues a mí me gustaría saber su opinión ya están aquí pues por qué le están dedicando estos momentos a estar con nosotros un minuto cada uno acabo no todos los días estoy de manteles largos encontrarme con compañeros que la vida me dio hace 20 años con todo gusto un minuto cada uno Gerardo por favor agradezco a Eugenio tengo que administrar el tiempo pero un minuto no pasa nada adelante Gerardo bueno aquí nada más con el gusto de la antesala del evento de Puebla con mucho gusto perdón que llegó un poco tarde pero bueno yo te diría que muchas veces pensamos en cómo jalamos a los chavos no es al revés o sea yo te diría cómo nos sumamos a ellos cómo cómo podemos este escuchar entender conocer y y pues sumarnos al proyecto que están construyendo ellos y cómo podemos aportar a generar una mejor país una mejor sociedad juntos porque hay muchas cosas que pues ya no hacemos tan bien nosotros pues necesitamos de los jóvenes que van a hacer otro tipo de pues hay muchas cosas nuevas es una manera de entender las cosas y unas herramientas maravillosas y justamente yo creo que más bien es cómo sumamos cómo nos sumamos para para hacer la diferencia ¿no? Excelente diría el Papa Francisco hacer con ellos no por ellos ni para ellos con ellos gracias Moisés ¿qué nos dices? Agradezco a Eugenio esta iniciativa venga muchas gracias hola a todos ¿qué tal? Pues sí efectivamente Eugenio hace 20 años Gerardo que nos conocimos hace casi 20 años poquito menos y sí viendo en retrospectiva pues todo ese ímpetu que teníamos todas esas ganas que teníamos de comernos al mundo todas esas ideas que queríamos implementar y ahora pues trayéndola al tiempo actual pues sí yo como lo que me quedo es que híjole si hubiera sabido esto o tal vez este asunto pues lo hubiera hecho de mejor manera ¿no? el consejo dice que el que escucha si quiere llegar a viejo escucha a los si quiere llegar a este pues si a viejo es que escucha a los mayores entonces escuchar esos consejos que abonen a las iniciativas que tienen los jóvenes no hay que inventar la rueda otra vez la rueda ya se inventó y muchas de las cosas que los jóvenes quieren hacer pues es nada más cuestión de decirles mira este es el camino más efectivo estas son las experiencias que nosotros tuvimos y eso les sirva de palanca a los jóvenes para que más rápido más fácil y que sea más efectivo los cambios que debemos de hacer en nuestra sociedad creo que todos sabemos lo que necesita nuestro país y sí trabajar en equipo trabajar en conjunto cómo nos sumamos a los jóvenes para dejar un mejor México para dejarles un mejor futuro y sin dejar de trabajar eso es lo que comentaría y por eso estamos aquí en la USEM queremos seguir aportando gracias 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 regreso al proceso de los panelistas y hoy la pregunta tendrá que ver cómo cómo aplicas el trabajo colaborativo en tu entorno y hoy el tiempo se va a desarrollar con Mausi luego Eugenio y termina con nosotros Renata ¿cómo aterrizamos de otra manera esta pregunta? sería ¿cómo desarrollar un estilo de vida donde quepa un nosotros? nosotros con mayúscula donde todos podamos sumar y ser parte de este proceso donde seamos una gran comunidad de bien común ¿qué opinas ante esto? que nos ayude a madurar esta pregunta Mausi ¿qué nos dices al respecto? pues bueno yo creo que los jóvenes tienen mucha ansiedad de cambiar el mundo pero no saben por dónde empezar y yo creo que el primer paso para empezar es decir sí puedo no sé cómo pero voy a ir buscando las herramientas para lograrlo y voy a ir uniéndome de personas que tengan los mismos ideales que yo y que tengan algo que aportarme que sea muy diferente a mí porque normalmente nos intentamos reunir de personas que piensan igual y cuando nos reunimos de personas que piensan igual no logramos ver las cosas desde otra perspectiva entonces yo creo que es el unir ir uniendo ir uniendo diferentes personalidades diferentes edades diferentes estilos de vida para así tu poder tener un entorno mucho más amplio y a su vez al tener este entorno más amplio tener esta visión mucho más amplia va a ser mucho más fácil poder llegar a estas soluciones con las cuales podemos tomar acciones para en verdad tener un impacto como te comentaba hace poquito Pepe vivimos en una sociedad en la que los jóvenes nos repite constantemente el vas tú tú puedes y puedes solo y no te preocupes y tú échale ganas y escucha un podcast y ya con eso le vas a vas a poder salir adelante o si no sabes qué hacer no para qué le preguntas a tu profesor métete a YouTube y ahí seguro hay un tutorial de cómo conquistar el mundo y por esto en este mismo sentido los jóvenes tienen este de que ah yo puedo solo entonces no piensan en el nosotros piensan en el yo puedo solo y a la vez es contraproducente porque cuando dicen ay no es que estoy solito y entonces cómo voy a poder solo y entonces ellos solitos se contradicen en el de yo puedo solo porque soy todopoderoso y yo solito puedo ser el salvador del mundo y cuando llega el momento de tomar acción les da miedo por lo mismo de que están solos entonces yo creo que sí somos seres sociales yo creo que sí en conjunto y en unión trabajamos mejor yo creo que muchas ideas cuando las juntas salen proyectos increíbles salen sales de tu perspectiva y creo que es lo que hay que impulsar en los jóvenes en animarse a unir a sumar a juntarse con personas que tengan diferentes puntos de vista diferentes este hobbies diferentes capacidades diferentes habilidades para así poder sumar llegar a este nosotros sino solo el yo puedo no necesito a nadie me meto a YouTube y lo puedo hacer yo solito vaya les digo hablándolo con palabras muy mundanas pero viendo a los jóvenes viendo a gente más joven que yo me considero joven pero viendo más jóvenes que yo ya se creen todólogos y creen que todo lo pueden y que no necesitan a nadie entonces es hacer esta unión juntarlos y entender que que solos podemos pero juntos podemos mucho más caray nos enfrentas a una realidad extraordinaria el impulso a puedo ser independiente y la necesidad por naturaleza de que tenemos que ser nosotros es juntos gracias 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 Eugenio tú nos enseñaste mucho eh has acompañado hoy a nuestra presidenta has visto que esto no es un asunto individual es un nosotros que nos dices ante esto Eugenio como desarrollar un estilo en donde lo que predomine es el compromiso personal sin dejar fuera a los otros es decir trabajar con el nosotros que nos dices Eugenio bueno este otra vez basado en la en la vida diaria eh los los momentos más tristes de mi vida han sido cuando eh algo que yo soñé o algo que yo sentí o algo que yo creí llega el momento en el cual pues me frustro por no poder lograrlo porque me siento incapaz o sin las fuerzas o o desmotivado para lograrlo yo creo que eh algo que que ayuda mucho es eh estar bien acompañado como dicen en las buenas y en las malas y en esa perspectiva eh algo que este eh no fue la primera sino fue después de de algunos fracasos fue eh pues empezar a jugar en equipo y en esa perspectiva de jugar en equipo era saber que pues un día iba a ser yo el capitán otro día iba a ser yo el defensa otro día iba a ser el delantero y otro día quizás iba a ser el aguador o hasta el que aplaudiera entonces eh para esos procesos se requiere algo que para mí ha sido todo un reto que es el hecho de saber eh para poder llegar más lejos hay que ir juntos en vez de forma individual eh y en eso creo que la USEM hace un eh hace un momento muy bonito en mi vida eh quiero manifestar que mi primer chamba en la USEM fue apoyar un joven eh que le llevaba yo quince años de edad él siendo mi presidente y me tocó ser su secretario estoy hablando de de Salvador Manzano y imagínate Pepe con esa soberbia que tengo y y con todo este tema también de quizás de algún momento en la vida que me ha dado la oportunidad de estar en lugares de liderazgo y en ese momento en particular que a mí me gustaba mucho la USEM y ponerme a las manos de un chiquillo que ni había sido papá que ni tenía la empresa de mi tamaño que yo tenía que ni había tenido mi edad y que y y y y para mí fue un momento bien bonito y eso creo que es algo que quisiera yo este invitar a muchos de ustedes porque sin querer queriendo los que hoy día son nuestros mentores como presidentes nacionales pues nos doblan la edad a Lourdes y a mí aunque se agüiten no pero son señores que que este que tienen este setenta casi ochenta años este y y la verdad se lo podría decir Lourdes la disposición ellos de servirnos a nosotros y entonces en esa particularidad yo digo oye si tenemos aquí un grupo de chavos que tenemos aquí enfrente y que traen ganas de 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 trabajar en estos procesos pues hoy yo me pongo en sus órdenes para servirles a ellos y es por eso que me han gustado mucho las propuestas que he visto de Gerardo que he visto de de Moisés que he visto igualmente de cada uno de ustedes en cómo apoyar este evento y cómo apoyar que se haga realidad y cómo independientemente de las circunstancias que puedan pasar ahí estaremos apoyando porque nuestro momento de la vida el día de hoy es apoyar para crear esa comunidad y entonces me lo llevo yo a la a la a la empresa yo no tengo la oportunidad ahorita de que mis hijos trabajen en la empresa pero tengo un montón de chiquillos que que trabajan aquí digo chiquillos porque este pues les llevo la el doble de la edad entonces en esa perspectiva hoy día nosotros en Silvana nos hemos dado la tarea de confiarles más responsabilidades con mayores oportunidades a los chavos porque ahí está y fíjate con una con una perspectiva adicional a este evento que va a pasar en Puebla van chavos de mi empresa porque también quiero que de la perspectiva ellos me sigan retando más porque si no me dejo retar por ellos entonces por quién y en esa y en esa parte es donde yo hablo en un momento en el cual creo que México está muy en un momento grandioso con una juventud que pide oportunidades y con unos este chavos rucos porque así los veo a cada uno de nosotros con ganas de que nos ayuden porque ya nos cansamos en algunas cosas pues creo que es el momento perfecto para poder en conjunto desarrollar grandes ideales y sobre todo basados en esto que a mí ni me ha gustado mucho qué pasaría que a partir de este nuevo cambio de época los empresarios fueran los misioneros de este siglo XXI y esos misioneros viendo de cara y viendo de vista a cada uno de los chavos que el día de hoy están presentes el día de hoy estarán buscando la oportunidad de representarnos en Puebla y que el próximo fin de semana le volvemos a dar una alegría a la vida tener aunque sea las cantidades que sean pero buscando un mejor México porque hace dos mil años nada más doce personas se animaron a cambiar y llevar un mensaje hoy día el mensaje está en estas casi cien personas que van a participar en Puebla gracias Eugenio nos haces abrevar de un concepto que tenemos que profundizar más ser misioneros desde la empresa pero ser misioneros de lo trascendente y eso implica acercarnos a las nuevas generaciones confiar en ellos como lo dijiste en la primera participación Renata ayúdanos a cerrar en este webinar que nos ha hecho pensar ¿pueden los jóvenes cambiar a México? las distintas preguntas que por los organizadores fueron destinadas nos han profundizado en esto ¿con qué cierras? ¿cómo podemos hacer de esto un nosotros que permita realizar esta extraordinaria encomienda? ¿qué dices Renata? pues sí Pepe creo que ha sido muy enriquecedor lo único que con lo que concluyo es que como sociedad nos tenemos que quitar el miedo y los egos y quitarnos las barreras creo que los miedos en decir no soy capaz no soy lo suficientemente grande no soy lo suficientemente capaz económicamente de hacer algo lo que o sea lo que decía Eugenio ¿cuántas veces creemos que ya somos muy superiores para hacer algo y nos sorprende a alguien o cuántas veces como decía Mausi no nos creemos capaces de hacer las cosas o con el conocimiento y creo que es importante quitarnos esas barreras o sea como jóvenes creérnoslas que que a pesar de no tener tanta experiencia y tanto conocimiento hace ratito Eugenio decía los jóvenes nos regalan fe y tiempo y yo creo que los seniors nos regalan experiencia y muchísima confianza porque nos motivan a creer en nosotros en decir anímate hazlo yo te apoyo yo te oriento etcétera entonces hay que quitarnos esas barreras entre nosotros como sociedad el otro día en la escuela pasó algo muy bonito me llevé a los alumnos a un modelo de las Naciones Unidas pero mi escuela es es con un nivel económico medio medio bajo y me los llevé a una de las escuelas de mejor nivel económico de Puebla y al principio los alumnos iban como ay no es que vamos a ir con gente de dinero no nos van a escuchar no vamos a poder competir contra ellos y así y les fue muy bien o sea de hecho ganaron premios y todo y al final llevó el presidente municipal a dar unas palabras de cierre y una alumna se puso a llorar y le dije estás triste y me dijo no me dijo simplemente me di cuenta que puedo estar en un ambiente así o sea tengo la posibilidad de hacer cosas más grandes de lo que siempre me han enseñado en mi casa y dijo nunca nadie me había abierto el horizonte como ustedes lo hicieron no yo ese día me fui a mi casa satisfecha o sea dije qué bonito lograr eso entonces creo que eso hay que hacer todos como abrir esa mirada abrir ese horizonte y vernos como un todos no como los que tienen los que no tienen los buenos o sea somos todos y con eso me quedo el día de hoy que hay que trabajar como equipo hay que lo que decía de los puentes para mejorar este tejido social y esta área de todos y entre más nos las creamos que podamos trabajar juntos mejores cosas pueden salir caray Renata que cierre más extraordinario se trata de abrir horizontes de dar confianza de quitar miedos y de provocar en face to face un dar cuenta que sí se puede que sí se puede quiero pedirte Osman Limón después de que le quitaste la pizza a mi querido Eugenio que nos digas con qué te quedas en esta tarde qué te deja bueno pues este buenas tardes a todos yo soy Osman Limón aquí de Nayarit este y pues me quedo con el el gran sabor de boca que que pues nosotros los jóvenes podemos hacer el cambio eh muy apoyado con con lo que este ahora sí los Sears nos nos dan este y podemos hacer de nuestro metro cuadrado algo diferente este algo más provechoso que que lo que se viene haciendo ¿no? o sea podemos innovar podemos retroalimentar y con la ayuda de de todos podemos hacer un mejor México y este y como comentaba la compañera este Renata con con su alumna este de que pues no debe de ver esa brecha eh ahora sí en en lo que es los ricos y los pobres ¿no? debemos de tener las mismas oportunidades todos y sabemos que lo podemos lograr ¿cuántos? de hecho el fin de semana me volvió a aventar la la película de Radical de Eugenio Derbez entonces creo que que podemos llegar a hacer algo más grande sin tener a lo mejor algunos recursos obviamente se llega más rápido pero creo que se puede llegar a hacer algo mejor gracias muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias eh la contundencia con lo que lo dices eh vamos a escuchar ahora a Ciudad Juárez eh estoy convencido de que cada uno puede aportar y bien lo dice Osmar hay que generar más oportunidades para un mejor México ¿con qué te quedas? eh no te mencioné por tu nombre pero bueno sí por tu ciudad eh ¿con qué te quedas? ¿qué te deja esta tarde? Liliana tienes que encender tu micrófono eh lo tienes silenciado a eso ahora sí Liliana buenas tardes no sé si me escuchen estoy en un lugar donde hay mucho ruido estoy en una alberca si me escuchan si te escuchamos ah ok no pues gracias por la oportunidad de de tomar el micrófono los saludo de parte del consejo y del presidente de Ciudad Juárez el señor Luis Carlos Chong ahorita nosotros estamos en un proceso en el que junto con Coparmex la Comisión de Empresarios Jóvenes Jóvenes estamos intentando hacer un un match entre los dos para que se tenga una presencia importante en este próximo evento el presidente de Coparmex el señor Mario Cepeda también está apoyando desde antes con muchas ganas a este proyecto que la USEM ahorita está impulsando USEM joven y pues la verdad que la respuesta a partir del último diposo en el que participaron unos cuatro jóvenes en compañía de empresarios que ven este proyecto como una oportunidad para seguir impulsándolos y apoyándolos ha sido muy manifiesta esperamos que este sea un detonante para conformar con mayor solidez a los jóvenes en la asociación en Ciudad Juárez ya la ya han tenido presencia a los jóvenes pero esos jóvenes están siempre en la transición de ya ser adultos y se incorporan a los a los más grandes digamos o que son las segundas generaciones de las empresas que ya participan desde hace mucho tiempo entonces ahorita que los escuchaba ahorita a los a los que tienen más tiempo y a los que son jóvenes aún pues si da mucha esperanza de que esto pueda ser pues un futuro para para México en el cual los jóvenes sientan la confianza de que pueden incorporarse al mundo de los adultos y los adultos también saber que podemos estar apoyados y trabajando y trabajando con con los jóvenes en los mismos proyectos y pues seguimos a las a las órdenes desde acá desde Ciudad Juárez para pues trabajar en esto que se ha propuesto como uno de los principales detonantes y una manera en que la usen puede seguir viva más allá de que nosotros ya no no estemos en algún momento muchas gracias al contrario Lilian gracias a ti te pediría a ti Adriana Adriana de Nayarit que nos dieras tu impresión estamos viendo quién va quién estará en ese momento de hacer de dar la respuesta si los jóvenes pueden cambiar a México con qué te quedas de esta tarde Adriana de cara a esta respuesta nos vemos el fin de semana bueno buenas tardes mi nombre es Adriana la directora de USEN Nayarit pues yo me quedo con mucha grata experiencia de ver a los empresarios que ven por los jóvenes Nayarit es lo que se está enfocando la USEN en que tengan ese apoyo esa apertura que en muchas partes no se les dan muchas gracias al contrario gracias a ti estamos ya en la parte final no puedo dejar de preguntarte Lourdes ¿cómo ves? ¿pueden los jóvenes cambiar a México? ¿los vas a acompañar? ¿ya vas al frente? ¿vas adelante? ¿vas con ellos? ¿qué opinas Lourdes? estoy segura que pueden cambiar a México bien empezando por nosotros sus papás así que claro que los voy a acompañar y como le dije a Hugo yo llevo dos jóvenes porque dos de veinticinco suman cincuenta así que y con eso de que va a haber guardería para para señor pues hombre estoy más que apuntada Lourdes aprecio conozco he sentido tu apoyo en todo lo que se hace en USEN Eugenio heredaste de mayores lo recibiste y lo proyectaste eso nos alegra mucho Mausi estás ahora acompañando proyectos que estamos seguros que van a transformar y Renata esta anécdota que nos cuentas de tu alumna nos mueve al corazón quiero a nombre de la USEN confederación agradecer el tiempo que nos dimos cuánto se sembró sólo Dios lo sabe quien transforma es el Espíritu Santo lo que requerimos es docilidad y lo que hacemos en la USEN es abrir el corazón disponer nuestra persona y nuestras empresas para que en nuestro metro cuadrado podamos hacer el cambio necesario pasen buena noche muchas gracias por acompañarnos pásenla bien Agustín gracias gracias saludos a todos muchas gracias Pepe gracias a todos gracias al equipo nos vemos en Puebla buenas noches buenas noches buenas noches saludos 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 saludos